Estamos con el entrenador de excursionistas, Nacho. Primero, felicitaciones por el partido. Gran partido. La guay no lo estuvo fácil. Bueno, gracias. Me está dando un poco de bronca a veces agradecer porque nos dicen que hacemos buenos partidos. Lo revaloro. Pero bueno, tenemos que tratar de que esos buenos partidos también nos den puntos. Después, como le dije a la chica, un partido durísimo con un rival que va a pelear el campeonato. Vos viste cómo gritaron el gol. Fue una final del mundo porque les costó, porque tampoco nos dañaron tanto. Hubo solo una atajada de Ivana. Después no recuerdo algún otro juego de peligro, algún travesaño, pero fue más una casualidad, un rebote raro. Y bueno, después acá en esta cancha nos hacemos fuerte. El plan de partido salió. Y bueno, después el fútbol. Son detalles. Y bueno, nos pasó que en la última pelota quizá... Descuidamos ahí la zona. Y bueno, termina adentro. Perdemos. Hay que seguir. Hay que dar vuelta a la página rápido, se lo dije a las chicas. Después, nada, en algún momento todo se equilibra. Estoy convencido de eso y sé cómo estamos trabajando y sé que este es el camino. Así que a seguir, a seguir metiéndole. Un poco dolido, pero tranquilo. Si tengo que perderlo, lo digo de esta manera. Nacho, sé que es difícil aceptar las felicitaciones cuando uno pierde. Eso lo entiendo. Pero ya es oficial. Es la mejor campaña de excursionistas en la era del profesionalismo. Más allá del resultado de hoy, ya lo es. Sí, sí, lo sé. Y hoy también escuché que si ganamos un partido más, creo que Curcio nunca había ganado tantos partidos en primera. Bueno, estamos trabajando. Ustedes lo ven. Lo ve todo el mundo. Es la realidad. Después, nada, el fútbol, ¿viste? De merecimientos no entiende. Hay que seguir. Parece una frase hecha, pero hay que seguir trabajando. Estamos por buen camino. Tenemos un plantel amplio, largo. Nos sirve. Hoy hicimos un par de cambios y salieron bien. Nos está costando el trajín de muchos partidos porque son todas finales mentales. Hoy era un partido muy mental porque es difícil también defender y defender y defender. Y el rival se te viene y el rival tiene jerarquía. Y bueno, las chicas lo llevaron muy bien. Último minuto. Bueno, puede pasar. En algún momento nos va a pasar a favor. En algún momento yo creo que algún partido sobre la hora vamos a ganar y vamos a recuperar estos puntos. Así que, nada, tranquilo. Como te dije, tranquilo por lo que hacen las chicas. Tranquilo por el laburo que hacemos nosotros. Un rival de mucha jerarquía. Un rival a respetar. Y bueno, está jugando el campeonato y eso lo estamos jugando en nuestro campeonato abajo. Hablando del campeonato de abajo, la próxima fecha del día jueves contra Gimnasia en el Bosque. Sí, un partido durísimo. Una final más. Un poco hoy cuidamos a algunas jugadoras también pensando en Gimnasia porque ese es nuestro campeonato, el de abajo. Los partidos directos los sacamos muy bien adelante. Es la realidad. Y bueno, nada, con un rival difícil, con una técnica nueva que tiene mucho carácter. Se la ve, no la conozco, pero la veo como de clara y tiene mucho carácter. Y bueno, ahí en su cancha. Lo cual es muy difícil porque de visitante en el femenino cuesta mucho. Iremos con la misma idea que venimos teniendo, trabajando. Y bueno, después, son 11 contra 11, trataremos de hacer el mejor partido y vamos a ir a ganar. Nacho, te saco del partido, del panorama del encuentro. El Cucinita es un club que está invirtiendo en el fútbol femenino en las inferiores. Esta semana fue noticia que van a viajar a Córdoba. El día de mañana, en realidad, va a ser. Pero quiero que me hables un poco del fútbol femenino. ¿Qué es el fútbol femenino para excursionistas? A ver, es un club que está invirtiendo. Tenemos el apoyo de un tref. Sin un tref no podríamos estar haciendo lo que hacemos. La Universidad Tref de Febrero a nosotros nos da una mano gigante, gigante, enorme. Excursio Apoya. Bueno, hizo ese convenio, nos vino muy bien en cuanto al económico. Porque la realidad es que las ganas están, pero bueno, a veces la estructura económica no te da. Y nosotros, como manejando ese barco, ocupándonos un poco de todo, porque en los clubes de la CENSA es un poco así. Contentos. Esto que vos me decís de las campañas, de lo que se ve en partido, de competir contra todos los rivales. Bueno, eso es el crecimiento del fútbol femenino. Nuestra Sub-19 dice que va a viajar en avión. Todas cosas que por ahí no se ven, o sí, porque por ahí nosotros lo podemos mostrar en campo de juego. Pero hay un montón de cosas por detrás, hay un montón de gente que tira para adelante. Con Cristian hacemos una dupla bárbara. Y no solo somos técnicos, sino somos un poco todo. Y bueno, agradecido siempre a los dirigentes excursionistas y sobre todo a los directivos de un tref. Nada, queremos seguir creciendo. Tratar de este año mantener la categoría. Y el año que viene también seguir dando saltos. De eso se trata. Por último, Nacho, en Garra Futbolera estamos a poquito a poquito de lograr los 10.000 seguidores. Tú sabes que nosotros estamos acá, estamos en la quemita. Estamos en Pediotita, estamos en Libertadores de América. Tú sabes tú. Lo veo, lo veo, lo veo. ¿Nos puedes mandar un saludo para que llegamos a los 10.000? Bueno, primero siempre te lo digo, Luis. Sin ustedes nosotros no tenemos visibilidad. Así que siempre bienvenido excursionistas. Sabés que acá te apreciamos mucho. Recién fuera de aire hablábamos un poquito de nuestras primeras notas. Nada, agradecerles. Me gusta mucho la página, la sigo. Tienen información al instante que eso también está bueno. Porque por ahí en otro lado cuesta conseguirla. Y nada, que no sean 10.000, que sean 100.000 el día de mañana. Pero bueno, me gusta el laburo que hacen y sobre todo se ve que son buenas personas. Y creo que al fin y al cabo es lo más importante. Muchas gracias, Nacho. Gracias a vos.